Me siento ahora en este momento en la sede de Lumpapo, misericordiosamente no sé cómo estoy aquí, pondrán, parece que la seguridad que están imponiendo en los dos puntos de control que tiene la seguridad del Estado arbitrariamente y justamente contra la sede de Lumpapo. Dejaré decir que yo anteriormente vine aquí y no me dejaron entrar conmigo, fui amenazado y advertido que si vuelvo a retirar, si vuelvo de forma, pasar para acá a la sede, tenía que estar detenido y trasladado para la unidad. Afortunadamente estoy aquí, no sé si cuando pase por ir para allá me caigan a golpe, me apalé o me caicéle, pero en el momento estoy aquí apoyando la causa de Lumpapo y todos los activistas y de Daniel Ferrer, que justamente se le ha hecho un cerco, un cerco agravando a todas las personas con necesidades que vienen a alimentarse, todas las personas que tienen una enfermedad que vienen a ver a la doctora Eva para atenderse, todas esas cosas se le han negado, todas esas cosas se le han cerrado como un cerco. Nadie puede pasar, nadie puede entrar. Entonces estoy denunciando públicamente toda la amenaza, toda la virtualidad, toda la virtualidad y totalidad que tiene el régimen de Castro para impedir cualquier persona que venga a la sede, violando sus derechos humanos, su violación, el derecho a andar públicamente en zonas públicas, porque esto no es una zona estatal ni una zona militar. Esto es una calle donde toda persona tiene el derecho, obviamente circular. Y se le niega a muchas personas que pasan por la calle, por un motivo o por lo otro. Yo me siento en la obligación de denunciar a todas las personas, a todos aquellos que me escuchen, que abajo este cerco injusto, inhumano que tienen los oceaneanos, que vivan un pacto, que ya llegaremos el momento de la libertad y democracia, y que agotemos nuestra fuerza para esta lucha, esta lucha de los justos, esta lucha para tener un futuro mejor, para que los derechos humanos en nuestras personas no sean pisoteadas, que sean valoradas y atendidas por la ONU, por los derechos humanos, y que vean, que vean verídicamente y realmente todas las cosas, todas las violaciones, todas las virtualidades, esto es la objeción que tiene contra los ciudadanos cubanos. Patria y vida.